Aichi ahora sí reportándose mucho más que lista para exterminar con todas las brujas de una vez por todas. Es momento de la masacre final. Y bueno amigos, al otro lado de la pantalla, finalmente regresamos con esta última parte de... Esta aplicación de Madoka Magica, que yo le digo, cazar brujas, porque aquí puedo despejar todo mi audio hacia las brujas. Bien, ya estamos en el nivel final, como podrán ver la ciudad está en ruinas, escuchen esa música épica. Yo me salté los tres niveles anteriores, no se preocupen, realmente no se perdieron de mucho. Ok. Disculpen, estoy algo concentrada. No, no voy a agarrar ese de hacer, no lo voy a agarrar. No, 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 no. Bueno, los que vieron mi video anterior, pues estuve en el mundo de Minecraft. Y adivinen qué me mató ahí, adivinen. Por si no lo adivinaron, fue una bruja. Una bruja me mató en el mundo de Minecraft. Una bruja, o sea que ni en otros mundos me salvo de esto de las brujas. Así que hay otra razón por la cual debo que eliminarlas a todas. Oh, estás muy cerca, estás muy cerca, no puedo. Ok, otra está muy cerca. Ok, sí que son bastante agresivas en este nivel. Bien. Bien, 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 yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Bien, 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 bien Para la curación Bien, vamos Esta arma es demasiado buena Pero Sigo utilizando más esta ¿Qué? ¿Atrás de mí? Vaya Me desconcentré tan rápido Y esto es lo que me causó problemas Ok Bien Oh no, superé el arma Reemplazé el arma equivocada Bueno, esto será un problemita Así que voy a tener que cuidar bien mis municiones Ok, esta no funciona De distancia Así que tengo que atacar de cerca Es muy riesgoso Demasiado riesgoso Ah, bueno Ni modo Arriesgate, arriesgate, arriesgate Arriesgate Vamos, lo que yo necesito es rapid Mmm Necesito Ok Vamos Lo tengo Dispara Dispara, dispara, dispara Ok Ahora arriba Esperen, dejé algo allá, ¿verdad? Ok Puedo ir y puedo traerlo Puedo ir y puedo traerlo Regresa rápido Regresa rápido Regresa rápido Regresa rápido Ok Ahí está el arma que necesito Bien Bien, bien, bien Bien Ok Cuánta epicidad Vamos a ver ¿Qué sigue? Curación Perfecto Wow Ok Ok, aquí está Aquí está la bruja final Ah, está muy lejos Así que Ah, debo Moverme Debo moverme A la vez dispararle Va a estar un poco complicado Esperen Está No, hacia acá no era la buena idea Al venir hacia acá Era la peor idea de todas A menos que Ah, vamos Está cerca Tienes que aprovechar que está cerca Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que de ser lejos No le darás con esta Ok Saltaré Hacia otra plataforma Oh, no Esto no era lo que necesitaba Necesito regresar a la otra ¿Cómo le hago para regresar? No puedo Mirar hacia donde saltar Y a la vez dispararle Porque La cámara tiene un espacio muy pequeño Entonces O le disparo O me muevo Ok Y acá sí Sí Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Una S Ok Vencí a la Última bruja Se acabó Exterminé a todas Las brujas Y tenemos aquí Lo que son Los créditos Bueno chicos Eso fue todo Por el video De esta ocasión Realmente fue bastante corto ¿Verdad? Esperaba que el nivel final Fuera mucho más Complicado Pero bueno Así terminamos Esta aventura De cacería Y exterminio De brujas Que tanto odio Al fin puedo Descanso Misma por acabar Con todas Esas brujas Ay Se siente tan bien Aunque Eso no significa Que las haya acabado En el mundo de Minecraft Ah Demonios Así que Yo nos espero Al otro lado de la pantalla Como ya terminamos Esta aplicación Ustedes pueden Recomendarme Otras aplicaciones En los comentarios Se me dificulta mucho Jugar juegos De la PC En la computadora Bueno Es lo mismo Porque Mi computadora No va a poder grabar Y a la vez Y a la vez Hacer que el juego Funcione Así que chicos Solamente aplicaciones Recomiendanme aplicaciones Eso se los agradecería Muchísimo Soy Aixorachi Y los espero Al otro lado de la pantalla En un próximo video Esperen los saludos Y bueno chicos Ha llegado el momento De enviar saludos Un gran saludo Para Marvin Gómez En lo personal A mi si me gustó Sería muy entretenido Ver un gameplay Más largo Un gran saludo Para Sondiness Stey Presente Capitana Un gran saludo Para TheGear13 Esperando También un gran saludo Para Berserk719 Oh genial Que el fin se pudo En el ciber Si Fue en el ciber Y un gran saludo Para GamerDBX Xeniverse Hello Que por cierto Seguramente este video Igual será subido Desde el ciber O lo robaré Internet Por ahí A unos conocidos En los que voy a visitarlos Y los subiré Por el celular Y después lo modificaré Más tarde en un ciber Porque a veces En un ciber Igual se tarda Pero bueno chicos Ya está en mantenimiento El servicio Espero que lo arreglen pronto Así que chicos Los espero al otro lado De la pantalla En un próximo video No olviden dejar su like Su comentario Y si no están suscritos Pues No sé Que están esperando Al menos que me audien Y dejen sus Típicos dislikes Así que chicos Aizu Arashi Se despide Y los espera Ver al otro lado De la pantalla En sus próximos videos Tengo que Seguir descansando Otro rato Pero seguir haciendo videos Ay Yo quiero que llegue El fin de semana